Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y sí, el día de hoy estamos con un nuevo video donde les voy a mostrar el corte automático con IA de FilmoraMovil Donde se van a clasificar automáticamente los videoclips y se van a extraer los aspectos más destacados Según la elección del tema que nosotros escojamos a nuestro gusto Y la tonalidad mientras aplica transiciones y sincroniza música generada por inteligencia artificial Y listo chicos, una vez estamos dentro de la aplicación entonces nos vamos a ubicar en la parte de corte automático con inteligencia artificial Le vamos a dar clic y escogemos los videos que queremos editar En este caso tienen que ser mínimo dos videos para que se hagan los cortes automáticamente Una vez hemos escogido nuestros dos videos le damos en importar Una vez le hemos dado en importar vamos a escoger el tema del video Como queremos que se escoja la canción y como queremos que se escojan los recortes automáticos Yo le voy a dar en épico Podemos escoger el estado de ánimo que queremos que se reproduzca la canción O que la inteligencia artificial nos escoja una canción acorde a ello Podemos escoger el sonido que queremos, si música, si una mezcla o simplemente silenciar el sonido Aquí en relación de aspectos escogemos como queremos nuestro video Dependiendo de la plataforma a la que lo queremos subir Y en estilo musical podemos escoger el estilo de la canción que queremos Y también en el instrumento que queremos que sea tocado en esta Una vez hemos escogido todos estos parámetros le vamos a dar en generar Entonces esta parte de acá es la línea de tiempo que nosotros podemos editar Y acorde a lo que nos guste Podemos editar aquí por ejemplo recortar los clips que queremos que parezcan y cuáles no Como queremos que se corte y como no para acomodarlo a nuestro estilo Podemos agregar un audio diferente a la canción que ya se estableció por defecto Y entonces ya una vez tenemos esto le damos en exportar Y escogemos la resolución que queremos en nuestro video Los frames por segundo Y listo chicos eso sería todo Muchas gracias por ver este video Espero les haya gustado la herramienta y hasta la próxima